¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¿Sabías qué? ¿Qué es lo que tú decís, y la Dulcinea no estaba allá, ni a usted tampoco, y lo andamos buscando de anoche? Miren, no es por desnegar nada de lo que ustedes están diciendo, sino antes todo, lo contrario, lo que pasa es que no nos acordamos de nada. Pues cuando yo los encontré, estaban en una calandria mal estacionados, ¿en serio no se acuerdan de nada? No. ¡Voy! ¿Quién es? No sé, caray, deja, voy a abrir. Buenas noches. ¿No saben que está prohibido estacionarse en doble fila? Nosotros no nos hemos cometido ninguna infracción oficial. Uy, aparte vienen manejando tomados. Nosotros sí venimos tomados, pero nosotros no venimos manejando. Fernanda, los policías están de este lado, mentón. Nosotros no venimos manejando. ¿Ah, no? ¿Entonces quién? ¿Y cómo quién? ¿El caballo, mira? Es nuestro conductor destinado oficial. Bueno, bueno, quien venga manejando cometió una infracción. Necesito llevarme el vehículo al corralón. ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Uy, uy, qué miedo! Mira cómo soy el blanco. ¿Usted de dónde va a sacar una grúa ahorita, amando? No, 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 no necesito grúa. Me voy a llevar la calandria con todo y el caballo. No, 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 oficial. Tiene que llévese la calandria, no hay problema. No se lleve el caballito. ¿El caballito qué? El caballito es un animalito inocente que no ha hecho nada. ¡Pero el caballito! ¡El caballito es inocente! ¡El caballito! ¡Caballito! ¡Ya, güey! ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? O sea, sí lo hacía el Pedro Infante y siempre le funcionaba, mamá. Ya, 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 bájense. Me voy a llevar la calandria y el caballo. ¿Quién? 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 Tranquilos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuántos más? Tranquilos. ¡Bájense! Ya, tranquilos. Ya, por las maneras, sí, me va a jugar la calandria. Agárranme la mano, míralo. Gracias. Mi príncipe azul. Ese, manto, bájate. Tranquilo, con cuidado, míralo. Vayan, les dejando a cara están del caballero azul. Un solito, manto, un solito, un solito, un solito. ¿Qué haces, güey? Ágamelo, banqueta, se me está moviendo. Aguanta, aguanta. Apúrale, apúrale, porque pesa mucho. Atención, central. Adelante. Solicito refuerzos para remitir a dos borrachos y un caballo. ¿Dos borrachos y un caballo? Sí, dos borrachos y un caballo. Comunicación. Estamos en la costera, con Bopichilingue. Ah, y una grúa para llevarme una calandria por la luna. ¿Una calandria? Sí, 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 escucharon bien, una calandria. ¿Pueden darse prisa? Se están poniendo impertinentes. Esperador. Espero refuerzos. ¿En la costera? En la costera, sí, en la costera. Para allá, para allá. Para allá, man. Gracias. Para aquí. Para allá, carajo. Anoche ya no supe dónde se metieron, pero hoy no se me escapan, ¿eh? Quieren levantar cargos por el robo el caballo? Que no es caballo, primo. Es dulcinea. Lo bueno es que dulcinea está bien. Échelo para acá, ¿eh? Y con la curva que traen estos dos, mire, con eso me doy por bien servido. ¿Eh? Hay que se quede ya. Disculpe, gentil nativo. ¿Con nosotros no venía una chava? A la calandria nada más se subieron ustedes dos. ¿Qué le habrá pasado a la Natacha, carajo? ¿La Natacha es su amiga? Sí. ¿Y si la dejaron en el antro? ¿En cuál antro? Eso no sé, pero cuando los recogí me dijeron que venían de un antro. Charros, ¿y ahora? Ni modo que recorramos todos los otros de Acapulco. Oye, no estaría mal, carnal. Nomás vamos a pasar a echarnos un baño, una pancita y una chela porque andamos bien crudos. Víctor, digo que... ¿Cómo vamos a saber en qué antro dejamos a la Natacha? Carnal, en el Banana Disco Beach. Ay, ay, ay. Ahora resulta que tienes poderes para evidentes y sabes leer la mano. No, no, carnal. No es la mano, es el sello. Oíra, Banana Disco Beach. ¿Qué? ¿Ya regresaron? No, oigan, espérense. Todas nos faltan horas para abrir. A ver, espérate. ¿Cómo? O sea, ¿estuvimos aquí nosotros? O sea, ¿te acuerdas de nosotros, carnal? Que sí, me acuerdo de ustedes. ¡Claro que me acuerdo de ustedes! Por su culpa, nosotros quedamos así. ¿Eh? ¿En serio? Víctor, no lo puedo creer. Se nos salió el Eduardo Yañez que todos llevamos dentro. Ven, ven, ven. Dispénsanos, carnal, de veras. Es de que aunque nos des así millonarios y así como finos, pues somos de barrio, carnal. Se nos sale... Ahora sí que... Digamos que somos como serillos. Cuando nos prendemos, perdemos la cabeza, carnal. Nada, ¿qué? Si cuando se agarraron a trancasos no los salieron por patas. Oye, carnal, ¿y tú no sabes si veníamos con alguien más? Pues claro que venían con alguien más. Llegaron ustedes con su guarura. Víctor, ¿traíamos un guarura? No, no lo puedo creer, Albertano. Qué prepotentes nos hemos volvido, carnal. Oigan, nosotros creíamos que el dinero no nos iba a cambiar y ahora esta guarura tenemos. Oigan, pero ¿de veras no se acuerdan de nada? ¿Conozcan lucha? ¿Conozcan lucha? ¡Conozcan luchita! ¡Híjole! Perdónenme, perdónenme, no es por intrigar, pero yo creo que ya tomaron lo suficiente. Se los digo con ternura, aunque sean mis jefes. ¿Qué jefes? ¿Qué jefes ni qué ocho cuartos? Otras no somos jefes. Otras somos amigos, machachán. Otras somos más que amigos, somos hermanos. Es más, machachán, eres como la prima que nunca tuvimos y tú sabes que la prima... ¡Ah, sí, sí, me lo sé, sí, me lo sé! El refrán ya no me lo pliega de abuso porque, dígoles que luego están viendo que la niña es juguetona y pues le acercan las onajas. ¡Basta! Ya, vamos a lo importante. No estén nomás en las puras inminencias. Vamos a levantar un brindis. Sí, sí, Manto. ¿Por qué quieres brindar, Manto? Yo brindo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Albertano? ¿Qué fue lo que? Ah, espérate, aguanta, aguanta. Albertano, hey, Albertano, Manto, 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 hey. Míralo, veme, Manto. No te pongas introspectivo. Estamos ahorita celebrando. Bueno, es que cuando... ¿Ustedes que cuando yo tomo... Me da sentimiento. Cuando me da sentimiento siempre lloro. ¡No, imagínate! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Es que no tú, chacha, no tú. ¿No tienes idea de todos los sacrificios que tuvimos que lograr para llegar hasta aquí? ¿Pero cuál es el sacrificio, Manto? Si nomás agarramos un avión en media hora y ya estábamos aquí en Acapulco. No, Víctor, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a los sacrificios que hicimos para volvernos millonarios. Ay, ¿cuál es el sacrificio? Si nos sacamos la lotería. Ay, pero tú vemos que corretearon, ratero, me encontraron... Ay, sí, no sé qué es mi camo. Ah, bueno, ya, tranquilo. A ver, vamos a hacer un blindis. Órale, Nante. Híjole, no, no, porque yo cuando trabajo no tomo que... Ay, veracito. Híjole. Bueno, pero un traguito. Chiquito, nada más. ¿Y qué le faltó al difunto? ¡Salud! O sea, ¿entonces la Natasha era nuestra guarura? ¿Qué, de verdad? ¿No se acuerdan? No. Míralo, Albertano, no la abras así. No es caguama, es champaña. A ver, ¿qué es? Oye, Natachita, discúlpame. De veras siento bien, Gacho, que por nuestra culpa hayas perdido tu antiguo trabajo. Pero no se preocupen, que no ven que cuando yo era policía nadie me había traído a Acapulco ni a un antro así de bonito ni elegante. A ver. Mira, mira, mira. Hola, hola. Ven, ven, bonita. Ven, ven. ¿Quieres una copa de champaña? Es del caro. Vente, vente. Tómale, tómale. ¿Eh? ¿Qué haces o qué? Estoy viendo de la vagada. ¡Qué tarde! ¿Qué pasó? ¿Te está molestando? Ah, no, no, me está molestando. Está bien buena onda. ¿Va, mi amor? No te estaba hablando a ti, estoy hablando con mi novia. ¿Tu novia? ¡Imbécil! Carnal, te dieron un bien gacho, ¿eh? A ver, déjate un sobo tantito, espérate tantito, ¿eh? ¡Ah, qué tarde! Mira, mejor lárgate de aquí antes de que me hagas enojar. ¡Épale! El Víctor no viene, silo. Salgo. Solo. ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Ah, sí? ¿Y quién le va a brincar, tú? No, yo no brinco. Nocheche. ¿Cómo ves que la que va a brincar soy yo? Tú ni te metas. No golpeo mujeres. Pero yo no discrimino, fíjate. ¡Me me distraíe! ¡Atrás! ¡Háblale! ¡Garín! ¿Ves? ¿Ves, carnal? Nos rifamos en la pelea entonces, porque iba ni un golpe. Estamos como sin nada. ¿Qué? ¿Quedaron limpios de la cara porque ni se metieron a los trancazos? ¿Qué? ¿No se acuerdan? No. ¡Oh, órale! ¿Qué más está? Granata se está rifando el tío por la inseguridad. Debíamos de meternos en detrás. Solamente que ayudemos a los de seguridad. Mira nomás la madrina que les está acomodando. Un momento, pero ni modo, quedándonos sin hacer nada. Tienes razón, Vitor. Vamos a escondernos. Sí, Vitor. ¡Solven ustedes, jefito! ¡Yo los cubro! ¡Síganme! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estoy muriendo! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! Y ustedes salieron huyendo, y ya no supimos más de ustedes. ¿Y ahora? ¿Para saber para dónde jaló la Natasha? ¿Qué vamos a hacer, Víctor? Nada, ¿qué? Sí, ella está aquí. ¿Qué? ¿Sigue aquí? Sí, ahí está. Ahí viene. Jefito, Víctor. Jefito, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hey, Natasha. Jefito. Acá estamos. Jefito, Víctor. Jefito, Víctor. Qué bueno que regresaron porque me tenían con un pendiente. Pero nomás, ¿cómo estás? Estás hasta el cepillo. ¿Qué, qué? Pues, ¿qué querían que estuviera ahí adentro ocho horas botada abandonada? Digo que me pusiera a leer la Biblia. Y luego con esto... Ah, Natasha, o sea, ¿nos estabas cuidando? ¿Por qué nos dejaste ahí abandonados y no fuiste a buscarnos? Mi mamá me dijo desde que yo era bien chiquita que si algún día yo me perdía, me quedara ahí, ahí hasta que ella regresara a buscarme. Ella nunca regresó, pero ustedes sí. ¿A poco no se acuerdan de nada? ¡Ya, Víctor! Ya me duele la cabeza bien gacho de tantos flashbacks. No, gracias por la cruda. ¡Órale! ¡Vámonos ya! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! Nosotros los guapos Chacalones bien bañados Siempre listos y peinados Pronto nos verán triunfar Nosotros los guapos Siempre estamos perfumados Dos galanes de pañano Que nos ponganse a temblar